... ... ... ... Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol. Un evento de máxima calidad con Mario Alberto Kempes. Les habla Fernando José Palomó. Hoy en vivo, este partido de eliminatorias. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Y estas clases de partidos, Fernando, nadie se tiene que guardar nada. Corren el riesgo de quedarse afuera. Así que, de momento, y a priori, pienso que vamos a tener un gran partido. Ojalá que los equipos no me hagan equivocar. Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. Hoy tenemos un 5-3-2, Mario. ¿Qué te parece? Mirá que los números a veces engañan, ¿eh? Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Así como lo vemos, un muro defensivo, ¿no? Cinco jugadores atrás, dos en la mitad del campo y tres para ir a buscar arriba lo que les permite el partido. Acámonos, acámonos, cadenas veintenses, y cerradores sonrarias. Y cerjen a也可以 en una semexión y sacan Está desde el mundo. Y todo el mundo. Empieza a rodar la pelota No podemos la fila Joris Ocore Sungier No se detiene la marcha D'est equipo amenazando L'arco rival Y cambia de posesión Ante el ataque Pita la falta el árbitro Y ahora que hace Ahí se va el centro No termina en nada Ese centro Buen despeje Bi Jinghao Directo, fácil Sin complicaciones Buen disparo Gol Ronca con todo el partido Un tanto rápido para que comencemos a gritar temprano Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente abajo del árbitro Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Rodríguez Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Está haciendo un empote Y ahora que refleja del arquero Por ahí sigue la pelota Se terminó el peligro Lloris Ocore Atento que parece buena Ha llegado bien Ha llegado bien a bloquearlo Rodríguez Matías Pizano Manda el centro Ha cortado la jugada peligrosa Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Van a jugar de nuevo desde el corner El tiro de esquina Lo juegan ahí nomás Pedazo de centro Mandate papá Se ha llevado fácilmente esa pelota Lloris Ocore Oportuno ese pase Esta puede ser buena Transporta bien el balón Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Pasó cerca y no pudo ser Es una pena Fernando Porque era una oportunidad Muy grande que tenía Para ampliar si cabe la palabra Un poquito más el resultado Matías Pizano Hasta ahí llegaron Se frustró el peligro Espeja muy bien ese centro Se animó a pegarle No le fue bien Muy fácil El disparo Le llegó demasiado fácil El balón Defiende bien para recuperarla Bijinghao Guja que Tan Long Tan Long Avanza hacia el arco rival El disparo Directo al travesaño Buena recuperación en zona de peligro Excelente Como tapa ¿Qué querés que te diga Fernando? Esa pelota tenía Llorcito a gol Y sin embargo El arco lo impide Ha llegado muy bien A cortar Tiene lugar Para ir cómodo Por el extremo Ahí está el remate No hay más peligro Tras ese bloqueo Un gol Que les dé la tranquilidad Desde el tiro de esquina Puede venir Corner Al corazón del área Gol Y ahora Están arriba Por dos goles Ahí tenemos la repetición Para Que nos deleitemos Con este centro Bueno Y fíjate que ahí Fernando Tenemos El final De esta jugada Cabezazo impresionante Y por ahora El marcador Está 2 a 0 Matías Pizano Matías Pizano Le ha quedado Le ha quedado el balón Bijing Hau Señoras y señores Se ha terminado La primera parte Hoy nos está ofreciendo Bastante poco Mario No es que esté yo Enojado Ni mucho menos Ni decepcionado Es un gran jugador Hoy no le ha salido Hay que seguir trabajando Para mejorar En el próximo partido Este es el arranque Del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Llores Ocore Ha dado todo Pero no puede Poner en riesgo A su equipo Tiene que pedir El cambio Por la lesión Se ilusiona Con esta posibilidad Y nos adelantamos El rival Se lleva la pelota Transporte el balón Algunos Llegarán a decir Que le han tirado Un peluche apenas Sun Jie Es muy difícil Que el rival Puede hacerles algo Cuando no tiene La pelota Con la balanza En todo sentido Inclinada A favor de este equipo Ha quedado en evidencia Que alguna molestia Sufre Balón que ve el segundo palo No habrá más posibilidad Hasta acá llega Están dominando Las pelotas Pero ojo No sé si con esto Pueden dominar el partido Mucho pase Poca profundidad Momento de cambio Marito Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Centro el primer palo Excelente Robo de pelota Ya la tienen Alta la presión Del rival Grom Barrida Ahora y saca de manos Ahí está Recompena el palo Que se lo lleva Se le fueron La pelota regalada Otra vez encuentran La defensa Mal parada Y están pasando Como Pedro Por su casa Y excelente La salida Del defensor Para recuperar Matías Pizano Se le fue el balón No más Ahí tira libre Después de esta falta Y este equipo Que decide Mover el banco Ahí va Allaria El tiro libre El equipo que mueve el balón En su campo Tranquilo Con seguridad Es que la victoria Les está ayudando A mantener la calma Y nos estamos metiendo Entre los últimos 15 minutos De partido Con este juego Lento y cancino Se están metiendo Solitos en una trampa Cambiamos de posición Cambiamos de posición En 10 minutos En 10 minutos Se termina todo Y ahí está Hace bien Cortando la jugada Cuidado Cuidado que hay peligro Ojo que van a tener Que revisar esta jugada Yo creo que Iba bastante fuerte Y se lo llevo puesto ¿Qué le va a hacer? Muy inteligente Cambio de frente Lloris Ocore Ahí va el primer palo No le sale Bien el despeje Ahí Vecino más Ya no hay más peligro Le están sumando Un minuto al partido Se ha terminado El partido Garantizando Este club Su continuidad En la competencia Están en la siguiente instancia La verdad Que la posibilidad Era 50 y 50 Para los dos equipos Lamentablemente Uno se quedó Pero bueno El otro Sigue adelante Ha cerrado hoy Una muy buena actuación Creo que ha sido De los puntos más altos De su equipo Lo hable refugee Un minuto y Medina golfe Em oils Un minuto En J如此 Ar arripción Edna Enj сознato Es Ups